Este operativo fue liderado por la Polfa con el apoyo del batallón mecanizado número 10 del Ejército Nacional, el cual fue adelantado en el puesto de control conocido como Alfa, ubicado en la vía que une al departamento de La Guajira con la ciudad de Bayupar, donde se realiza la señal de pare a un vehículo tipo camión el cual transportaba madera de forma irregular. Al momento de inspeccionar el carro, se verifican 15 metros de manera tipo campano, motivo por el cual se solicitan los documentos a los ciudadanos que se movilizaban con el material, quienes no presentan la acreditación de la misma. Por lo anterior, se procede a realizar la incautación de la madera y se les hace saber sus derechos como capturados por el presunto delito de aprovechamiento ilícito de los recursos renovables naturales tipificado en el artículo 328 del Código Penal. Dentro de las indagaciones adelantadas, la madera tenía como destino la capital del Cesar. Asimismo, se verifica con la autoridad competente Corpo Cesar que el valor comercial asciende a más de 36 millones de pesos. La madera incautada es dejada a disposición del Corpo Cesar, quien será la autoridad encargada de definir su disposición final.